Vamos a dar nuestra impresión de que la chica del cine, la chica del cómic Con respecto al trailer de Superman, Batman Que fue, para mí por lo menos, increíble No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, increíble Creo que eso resume todo O sea, fue un compilado de wow De poner todo lo que podríamos estar esperando Con respecto al DC Universe Cinematic Eso Acaba inventaron un término la chica del cómic Así que anótelo, póngale así a su voto Bueno, el término que hacemos ahora es DC Extended Universe Es el oficial El oficial de películas Y claro, el trailer estuvo espectacular Primero porque supieron integrar los contrastes de imagen Yo me fijo mucho en eso Todo lo que era Batman super oscuro Y Superman tratando de entrar a este mundo de Batman Cada vez como oscureciéndose más Llegando a Batman Y la verdad es que al final la trinidad Todo lo que podemos ver de esa trinidad Es espectacular Ya los tres tratando de conocerse Porque cada vez nadie se conocía ahí Y claro, y con este super villano Que acá nos vamos a hablar un poco más Sí, mira, acá hay muchos puntos Estamos en primer punto donde se da a entender un poco De que Bruce Wayne y Clark Kent Saben la identidad de Superman y Batman mutuamente Cuando se empiezan a tirar palos de Estamos acostumbrados a payasos A gente vestida payasa Una línea Con el otro diciendo ¿Qué hace con este compadre? Saliendo la ley Por Batman Se empiezan a tirar muchos palos Aparece Lex Luthor Jr. Que es un... Lo que me encanta Que ya no es un yuppie ochentero de suspensores Sino que es un Mark Zuckerberg O es un ejecutivo de Google Que es un millonario que veríamos hoy en día Un puto genio Que quiere lo que hace Pesca a Sol Y lo convierte en... Doomsday Entonces tenemos esta serie de Doomsday Pero lo que no puedo creer Entre medio de todo esto Nos dan un atisbo Un sueño permonitorio Una visión de futuro No sé Que cresta es Pero vemos a los parademonios Del Darkseid Del Darkseid O sea ¡Wow! Exacto Cuando vemos este cameo De los parademos Es como... Tenemos la trinidad ¿Qué nos espera para futuro? Entonces Siendo muy claro Lo que nos dicen es Ok Viene la trinidad Supuestamente van a ver Los guiños de Aquaman Flash Entonces Viene la Liga de Justicia Y quien es su primer enemigo Al igual que en New 52 Darkseid Increíble O sea Estamos de acuerdo Es que Estamos de acuerdo De que la descripción oficial Para el trailer Fue como ¡Wow! Fue como Tu parte favorita Mi parte favorita Bueno Cuando Doomsday Tira su super Láser con los ojos Y Hay una expresión gigante Pero no pasa nada Porque Llega a Montermo Con su escudo Exacto Ahí explote Y no podía más Fue como Increíble Tu parte favorita Mi parte favorita Fue cuando se habla Sobre Cuando Bruce Habla con Clark Kent Y se dan Es como Estos tiros De ¡Wow! Si lees cómics Es como Encuentrarse esos guiños Y que ¡Oh! ¡Qué sabroso! Es como Por ejemplo Cuando hablaba Sobre el payaso Es como ¡Qué buena! Gracias Bruce Buena Es como ¡Gracias! Mira Mi parte favorita Yo soy fanático De Superman Fanático Mucho Y son muy pocas Las personas Que son fanáticos de Superman Entonces Veía a este Clark Kent Grande Ven al escritor Le dice así como ¡Oye! No sé qué Y la cuestión Le pega así Le rebota en la mano Y dice ¡Wow! Con el tribunal que vederse Es verdad Es verdad Es como Es muy rica Esta escena Entre Guto Clark Y Bruce Es como Gracias Oye Quiero decirle a la comunidad Además Que este milagro Que está sucediendo La chica del cine La chica del cómic El chico del cómic En un solo video Es gracias A Kandor La tienda Kandor Que ustedes pueden buscarlo En Facebook Y pueden ver Un montón de cómic Que traen Que son increíbles Y mucho más económicos Que en la competencia Ojo ahí Kandor Nos traen un cómic de regalo Que va a tener que ver Con Superman o Batman Así que Atentos Así que chicas Muchas gracias Por poner estas intenciones Yo estoy así Pero No sé qué más decir de esto Lo único que puedo decir es Superman te amo Yo voy por ti Yo digo 2016 Por favor Llega ya Que te estamos esperando O sea La maldita trinidad En una película ¡Wow! Y ojo que No mostró mucho Porque tenemos Muchas cosas Que todavía no nos dicen Lo más importante Que todavía no nos dicen Es Aquaman Nadie lo ha visto Nadie sabe Donde va a venir Así que No hemos visto Nada todavía Así que no sé qué Eso Para todos los fans de Aquaman Que son tres ¡Vamos!